aether sx2 es actualmente el mejor emulador para jugar a los juegos de la consola ps2 si tienes un telefono gama alta practicamente no tienes que configurar nada simplemente instalas la aplicacion y puedes jugar a cualquier juego va perfecto sin dar tirones en este video voy a configurar aether sx2 para un telefono del año 2016 es el mi5 un gama alta en su momento y voy a mostrar la configuracion que he usado para pasar de esto a esto otro que esta mucho mejor al final del video voy a comparar el rendimiento en juegos con un telefono actual el samsung a12 mucha gente dice que es un gama media otro que si es gama baja o gama media baja bueno al final del video vamos a ver una pequeña comparativa a ver que tal rinde uno y otro telefono fijaos que con el emulador casi sin cambiar los parametros solo he puesto la pantalla en 16 novenos porque la pantalla de este mi5 es muy pequeña para que se vea un poco mas grande la emulacion de media va al 60% y tiene fallos la imagen se ve verde a veces bueno va realmente mal con resident evil 4 bueno pues comenzamos voy a restablecer los ajustes lo voy a poner en modo seguro y a partir de ahi voy cambiando los parametros mi recomendacion siempre en este tipo de videos es mostrar las estadisticas la velocidad de la emulacion resolucion carga del procesador y asi vemos que tal ha mejorado o empeorado los parametros que hemos cambiado en sistema tasa de ciclo lo pongo al 50% menos 3 y en salto de ciclo underclock maximo 3 control de afinidad es un ajuste que han puesto hace poco y realmente no he notado mejoria en las distintas configuraciones mas bien casi empeora la emulacion asi que lo deshabilito habilito multi hilos v1 que a su vez deshabilita v1 instantaneo que puede mejorar un poco la velocidad pero en mi caso se pierde en fotogramas y va dando saltos asi que lo dejamos asi la velocidad normal si al 100% te va lento y tu telefono tiene procesador tiene maquina para mejorar suben al 110 mas o menos eso ya depende del juego en grafico lo dejamos asi y bajamos hasta la relacion de aspecto a 16 novenos que voy a activar es cuestion de gusto si quieres dejalo en 4 tercios y si lo cambias a 16 novenos pon en fmv aqui tambien 16 novenos vsync si lo habilitas ira peor resident evil 4 pero mejora god of war asi que en principio lo dejo asi desactivado como ya digo depende del juego mejora o empeora el tamaño de cola lo pongo a 3 fotogramas aqui activamos la conversion de la paleta gpu deshabilitar retorno de datos de hardware y en el apartado audio si te da fallos el sonido ponemos la mezcla asincrona sino lo dejamos asi por defecto vamos a ajustes avanzados dejamos todo por defecto por aqui arriba y bajamos casi del todo y habilitamos esta opcion llamada deshabilitar frame buffer esta opcion genera fallos en juegos como god of war como luego veremos y en mi caso la voy a habilitar y tambien habilito desactivar mezcla doble fuente fijaos que en el mid 5 capturando la pantalla es capaz de mantenerse al 100% la emulacion y si pongo la emulacion a lo maximo que puede dar por momentos llega casi al 200% el juego ha pasado de no poderse jugar o practicamente se jugaba muy lento a tener una fluidez optima god of war ha mejorado muchisimo hay momentos en los que se laguea un poco pero al igual que resident evil ahora si se puede jugar bueno pues vamos a comparar el rendimiento a la izquierda el mid 5 4gb de memoria ram procesador snapdragon 820 y a la derecha el samsung a 12 4gb de ram procesador mediatek helio p35 he puesto las mismas configuraciones para uno y otro modelo y al samsung a 12 le voy a cargar el mismo mapa de resident evil que vimos en el mid 5 y de momento mantiene el 100% de la emulacion si desbloqueo el limite del 100% a ver cuanto es capaz de llegar practicamente no sube es decir que ya va a lo maximo y queda bastante lejos de esos picos de 200% que tenia el mid 5 como mucho llega al 120% y en muchos casos baja muchisimo por debajo del 100 así que si bien mejora bastante el samsung tambien es cierto que queda por debajo del mid 5 para jugar a god of war tenemos que desactivar la opcion framebuffer sino los personajes se ven negros la emulacion se queda en un 60-70% y he estado probando cambiando la configuracion de aether para ver si se podia mejorar el juego pero no hay manera se queda lejos de la emulacion del mid 5 para los entendidos quizas estaba claro cual iba a ser el resultado lo cierto es que el mediatek p35 se lanzo en el año 2018 no se lleva tanto tiempo con el mid 5 que en su dia si fue un procesador de gama alta y como punto a favor de este helio p35 decir que se calienta menos y eso esta bien porque el calor disminuye el rendimiento cuando llevas un rato jugando por lo que es mas estable no baja tanto como el snapdragon 820 que se calienta mas nos vemos en el proximo video